Miguelito Gol de Miguelito Guerreros 1-0 a Chelsea viene Mancho al tiro Gol de Chelsea en la misma dirección Mancho igual que Migue 1-1 el partido ahora le toca al gran paleta que tiene público acá de este lado no fueron a pescar por venir a ver al gran paleta y el portero directo las manos del portero cierra los ojos pero logra parar el balón ahora viene Chelsea gol de Chelsea 2-1 este es decisivo si lo mete raya se empata y viene a defender Guerreros tiene raya por el tercer tiro y se acabó el partido aquilino detiene el segundo penal fallado por los guerreros y el equipo de Chelsea en los penales en los penales se corona campeón de este torneo fútbol 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 que te 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 te